La ciudad que es... Chongqing, Chongqing, Chongqing. 24-28 años tienen Victoria y Nikita, subcampeones del mundo. Esta es la sexta temporada juntos, campeones de Rusia, que ya dice mucho de eso. Y arrancan evidentemente queriéndose meter en la final del Grand Prix. El año pasado ya se metieron en la final de Vancouver y quedaron segundos. Para ellos es el debut. Les veremos la semana que viene en la Copa Rusa. I'm singing in the rain Just singing in the rain What a glorious feeling I'm happy again I'm laughing at clouds So dark up above The sun's in my heart And I'm ready for love Let the stormy clouds chase Everyone from the place Come on with the rain I'm a smile Otros bailarines, ¿eh? Sí I walk down the lane With a happy refrain I'm singing And dancing in the rain To be all day Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos subiendo ya prácticamente todo nivel, quitando Susana la secuencia de pasos en línea, que ha sido de nivel 3, todo lo demás 3-4, 3-4. Los twiddles ya un poquitín más bajos el nivel, pero estamos hablando ya de pareja de podio mundial. Sí, sí, sí. Una gran velocidad y fíjate en la secuencia de pasos de Finistep que le dan de nivel 4 cuando las anteriores parejas, según mis anotaciones, todas eran de nivel 1. O sea, que hay una gran diferencia, eso lo dice todo, esa calidad y profundidad de filos, como siempre digo, el tempo, el ritmo de rodilla en los filos, esos cambios de exterior a interior, según qué giros. También, imagínate, se refleja lo mejor, la secuencia de pasos en midline. Madre mía, cómo está Zulin, tela, te has fijado, cada vez está con más peso, ¿eh? Pues sí, pues sí, redondito. Redondito, redondito. No, no le había visto yo esta temporada, pero... Con la música clásica de Cantando bajo la lluvia, buenísima la interpretación. Sí, muy buena la coreografía, ¿eh? 9,40 le dan de interpretación. Aquí se van a distinguir en componentes directamente ellos, ahí se van a salir porque todas las notas de componentes están por encima del 9, esta es una pareja de las que ya tienen que estar luchando por esa nota de por encima de 9, y en interpretación la nota más alta, 9,40. La semana que viene, que es la Copa de Rusia, veremos a todos los pupilos de Rusia, de Moscú, de Zulio. Esto va por barrios, aquí de las 10 parejas, 6 son del equipo de Montreal, y la semana que viene habrá muchísimas de Moscú, de unas escuelas o de otras. Fíjate, aquí se ha podido ver el ritmo, esa profundidad de filos y la inclinación, muchísimo más destacado y a diferencia de las otras parejas. La rotación, la elevación en rotación de nivel 4, no llega a dos puntos de bonificación. Pero, por supuesto, de técnica van a estar bastante, bastante diferenciados con las arteriores parejas. La secuencia de pasos con un doé de 3,18. Bravo, bravo, puesta en escena perfecta, seguro que luego siempre corregirán algo. Se van a ir a la primera posición, no sé por cuánto, pero se van a ir. Ellos habían tenido una puntuación este año en el World Team Trophy, el campeonato del mundo por equipos, con 84, no, 78, y ahora tienen 85, o sea que han subido 9 puntos. Muy bien, porque ya estamos en nota técnica de 47,91. Fíjate que son 7 puntos de diferencia sobre los canadienses.